Decir que el gobierno planificó, yo al menos no estaría en posición de decir algo así, me parece irresponsable. Es una presión política de racionalidad, es una protesta social con las definiciones últimas. El gobierno planificó esto antes de que se quiera lo decente. Cuidado, por favor, cuidado, porque la paz social del país está en juego. Estamos a un paso de una cosa crítica. Tú dijiste que el gobierno planificó la declaración de guerra, eso dijiste. Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. La confrontación entre la entonces diputada Camila Vallejo y la senadora Mónica Rincón ha generado un intenso debate público. En el centro de la polémica se encuentra la acusación de Vallejo hacia el expresidente Sebastián Piñera, alegando que declaró la guerra al pueblo chileno. Sin embargo, Rincón, Macaya y AUS han desafiado esta afirmación, señalando que Piñera realmente mencionó una lucha contra el comunismo. Este enfrentamiento ha dejado a Vallejo en una posición comprometida y avergonzada. Acompáñenos mientras analizamos las repercusiones de este intercambio y sus implicaciones para ambas figuras políticas. Configuran crímenes de lesomanía cuando son generalizados o sistemáticos, no solamente sistemáticos. Y lo que se establece además es que hay una suerte de política de respaldo al actuar de la fuerza policial y las fuerzas armadas. Y en este caso, no solamente el presidente dijo abiertamente que declaraba la guerra al pueblo chileno, sino que él y todos los ministros y todas las autoridades de gobierno han estado permanentemente respaldando el actuar de carabineros. E incluso han estado en una lógica de impunidad, desde mi punto de vista, han dicho que lo que ha sucedido son solamente excesos y son hechos aislados cuando a vista y paciencia de todo no han sido hechos aislados, han sido sistemáticos, han sido generalizados y lamentablemente también permanentemente respaldados por la autoridad al decir que es parte cierto de los protocolos y las formas legítimas que tiene de actuar de gobierno la represión. Siempre se argumentó de que el decreto de estado de emergencia, el 18 de octubre, fue a propósito de los incendios generalizados en las funciones de metro. Pero según reportaje de la tercera, esa decisión se estaba tomando entre las 7 y las 8 de la noche. Y los incendios empezaron a ocurrir a partir de las 10 de la noche. Es decir, que la decisión del decretar estado de emergencia vino previo a estos hechos incendiarios. O sea, no fue una reacción a estos hechos incendiarios, sino que previamente la decisión política ya estaba sobre la mesa. Entonces, yo me pregunto si es que no había una idea previa de declaración de guerra al pueblo chileno por el hecho de manifestarse, por el hecho de protestar socialmente. Camilar, yo no soy de gobierno, este no es mi gobierno, he estado en el gobierno y uno tiene que ser preventivo. Y cuando tú ves que algo va escalando... Entonces sabían que se iban a quemar estaciones de emergencia. No, yo no tengo idea porque no estaban en el gobierno. Lo que te estoy diciendo es que siempre tienes que analizar todos los escenarios para ver cuál va a ser tu postura frente a lo que venga. Y obviamente me parecería de una ineptitud total que el gobierno no esté hoy día viendo qué va a ser en un escenario futuro cuando tenemos situaciones críticas. Y eso no tiene que ver con no condenar la violación de derechos humanos, que creo que yo al menos no estoy en eso, creo que han ocurrido. Que tienen que ser investigados, que me parece un error del gobierno, lo dije, negar a priori y no sentarse a ver el informe y decir cómo voy a proceder. Pero decir que el gobierno planificó, yo al menos no estaría en posición de decir algo así, me parece irresponsable completamente. Es una presión política de racionalidad, es una protesta social con las definiciones últimamente. El gobierno planificó esto antes de que se cubriera lo decente. Cuidado, por favor, cuidado, porque la paz social del país está en juego. No, 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 estamos a un paso de una cosa crítica. No, 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 pero tú dijiste que el gobierno planificó la declaración de guerra, eso dijiste. O sea, el gobierno tomó una posición política ante una protesta social donde estudiantes secundarios hicieron un salto a los torniquetes y empezó una escalada de manifestación. El gobierno tomó la decisión política de asumir una posición represiva en vez de dialogar. ¿No es decir que planificó la guerra? No. O sea, la declaró la guerra y tenía la carta de... Camila, 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 allí es coincidente con lo que ustedes desde el día... No lo han estado haciendo, pidiendo la salida del presidente desde el día uno. No, no hoy día, desde el día uno. El 18 de octubre, Guillermo Teller pidió la salida del presidente Piñera. O sea, absolutamente antidemocrático. ¿Sabe lo que pasa? Puede que se va un presidente de la república. ¿Sabes lo que viene después? Cuidado con lo que hacemos. Nosotros somos actores políticos. La gente nos está mirando. Entonces tenemos que ser tremendamente responsables de lo que hacemos, cómo nos comportamos, qué es lo que decimos. ¿Siente que había irresponsabilidades? No, yo creo que lo que acaba de decir Camila es de verdad de una delicadeza compleja. Yo sí siento que hay irresponsabilidades. Y creo que tenemos que tener cuidado. Y lo digo porque yo vengo llegando al Maule. La angustia, la angustia de las familias. Estuve con adultos mayores, estuve con comerciantes, estuve con dirigentes políticos. Es de verdad compleja. Y lo que se vive desde el punto de vista... Mira, veía un diario hoy día. Los datos de clase media en Chile baja. Los hogares vulnerables. ¿Qué va a pasar después de este mes con estas personas? Va a ser aún más crítico. Y siento, y voy a pasarme a otro tema, que el otro día dije porque no hablamos de los temas que la gente está esperando que hablemos y me salieron con unos picos de agua. Bueno, siento de verdad que las medidas que está tomando el gobierno no alcanzan. No alcanzan. Y no estamos tomando la temperatura real a la situación crítica que tenemos en Chile. Perdón por temas de... Es que de verdad yo no entiendo cómo no se ve o no se quiere ver la irresponsabilidad de las decisiones políticas del presidente de la República. Lo dijimos al principio, Camila. Y se me trasladaba mil irresponsabilidades al señalar eso. No, no, lo que dijiste acá. Nada más. Ojo, porque, perdóname, ¿fui responsable que el presidente de la República declarara la guerra al pueblo de la República? Yo no he dicho eso. Absolutamente. Yo no he dicho eso. No he devuelto los argumentos, Camila. Eso ha tenido consecuencias. No he devuelto los argumentos. 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 Tú dijiste que el gobierno planificó una declaración de guerra. Y humanas. Y humanas. Y humanas. Perdóname. Tú no me voy a tratar con consignas. Pero, perdón, si no son consignas. Este debate, perdóname. No son consignas, perdóname. El presidente dijo lo que dijo y fue un error flagrante. Terrible. Pero no le declaró la guerra al pueblo de los chilenos. Por favor, eso tuvo consecuencias políticas. Y el decreto estado de emergencia para enfrentar una manifestación social, tiene consecuencias. Usted tendría legitimidad para declararle la guerra al presidente. Pero, perdóname. O cuando un presidente de partido dice desde el primer día, al siguiente día de la manifestación, tiene que renunciar al presidente. Lo que estamos, entonces, mostrando que lo que queremos es que se derrumbe la institucionalidad democrática y venga otra cosa. Yo no estoy en eso. Incluso elección anticipada, lo cual es sumamente una salida democrática. Mira, sería la primera vez en interrumpir un mandato elegido por el pueblo desde 1973. Y yo no estoy dispuesto a poner ni un granito de arena a que eso ocurra. No sé ustedes. No, nada. Para nada. Para nada. Para nada. Mira, mira. ¿Tenía así? Durante el enfrentamiento, la entonces diputada Camila Vallejo acusa al expresidente Sebastián Piñera de haber declarado la guerra al pueblo chileno, basándose en una interpretación errónea de sus declaraciones. Sin embargo, la senadora Mónica Rincón y otros críticos desafían esta afirmación, destacando que Piñera realmente habló sobre una lucha contra el comunismo, no contra el pueblo chileno. La confrontación expone la falta de precisión y rigor en las declaraciones de Vallejo, dejándola en una posición comprometida y avergonzada. Sus intentos por distorsionar los hechos son rápidamente desacreditados por Rincón, Pepe Auz y el diputado Macaya, quienes la dejan en ridículo ante el público. En resumen, la confrontación entre la entonces diputada Camila Vallejo y la senadora Mónica Rincón ha puesto de manifiesto la importancia de la precisión y la honestidad en el discurso político. La acusación infundada de Vallejo hacia el expresidente Piñera ha sido rápidamente desafiada y desacreditada por sus críticos, dejándola en una posición comprometida y avergonzada. Este episodio destaca la necesidad de responsabilidad y rigor en el intercambio de opiniones políticas, especialmente para figuras públicas como Vallejo y Rincón. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.